Los 6 mejores cargadores de mandos para Switch Acabo de comprar el CAD de cargador mandos Switch para Nintendo Switch barra OLED Joycon, y estoy muy contento con mi compra. El cargador es muy fácil de usar y viene con 8 ranuras de juego, lo que me permite cargar varios mandos al mismo tiempo. Además, el indicador LED me permite saber cuándo están listos para usarse. El diseño es moderno y se ve muy bien en mi estación de juegos. Estoy muy satisfecho con la calidad de este producto, y lo recomendaría a cualquier amante de los videojuegos. He comprado el Kitok Soporte Almacenamiento Nintendo Switch barra OLED con cargador Joycon, Torre Almacenamiento para accesorios Switch, Soporte Organizador Nintendo Switch para juegos, Mando Pro y Televisión Doc. Estoy muy contento con mi compra. El producto es de buena calidad, y es muy útil para almacenar todos mis accesorios de Nintendo Switch. El diseño es moderno y elegante, y me permite organizar mis juegos y accesorios de manera ordenada. El soporte también es resistente y duradero, por lo que no tengo que preocuparme de que se rompa. Además, el cargador Joycon es muy práctico para mantener mis controles cargados. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría el producto a otros. He estado usando el subtel marca registrada cargador compatible con Nintendo Switch barra Switch Lite barra Switch Pro Controller durante unas semanas y me ha sorprendido gratamente. El cable de carga USB-C Type-C de 1,2 metros es muy práctico y me permite llevarlo a cualquier lugar. Además, el cable es muy resistente, por lo que no tengo que preocuparme porque se rompa fácilmente. El cargador también es muy rápido, y puede cargar mi Switch Pro Controller en unos minutos. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un buen cargador para su Switch. Acabo de comprar el Digife Cargador para Nintendo Switch Hoy y estoy muy contento con el producto. Esta base de carga para Switch es muy práctica y cómoda, ya que permite cargar hasta 4 controles a la vez. El diseño es moderno y compacto, por lo que se ajusta perfectamente a mi consola. Además, la estación de carga incluye un puerto USB-C para conectarlo a mi computadora. El indicador LED me permite saber cuándo se está cargando cada control. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a todos los usuarios de Nintendo Switch. Acabo de comprar la estación de carga NITO para mi Nintendo Switch y estoy muy contento con el producto. Es compatible con los mandos Joy-Con y el mando Pro, lo que significa que puedo cargar hasta 4 mandos Joy-Con o 2 Joy-Con y un mando Pro al mismo tiempo. Me encanta que la base de carga tenga un indicador LED para que sepa cuándo los mandos están completamente cargados. Esta estación de carga se ha convertido en una parte esencial de mi equipo de juegos y la recomiendo encarecidamente. He comprado el Hori, Multicargador Joy-Con para mi Nintendo Switch y estoy muy contento con él. Es un cargador muy práctico y fácil de usar. Lo conectas a la consola y puedes cargar hasta 4 Joy-Con a la vez. Esto te ahorra mucho tiempo y esfuerzo. La calidad de construcción es excelente, y el diseño es muy bonito. Además, es ligero y fácil de transportar. El cable USB es suficientemente largo para que puedas conectarlo a la consola sin problemas. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo altamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.